Bueno, pues ya nos llegaron ahí unos carritos, ya nos ocupamos Aquí el Enrique está desmontando esas llantas, las va a desmontar Acá el Tony va a abrir las llantas, así que pues bueno, vamos a darle, vamos a darle Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video